Hay varios candidatos en este torneo, realmente lo único quizás que tiene que me parece que el torneo es más atractivo, mucho más competitivo, pero por ahí adentro de una zona de 15 equipos de la cual va a salir un ascenso, creo que hay 10 equipos con un nombre importante y bueno, con presupuesto muy grande. Pero bueno, nosotros obviamente siempre tenemos que ser protagonistas, el club lo exige, la gente, así que bueno, trataremos de hacer un buen torneo. En el medio tienen Copa Argentina, imagino que hay motivaciones un poco encontradas, porque quieren seguir en la Copa y a su vez quieren arrancar de la mejor manera el torneo. Sí, por ahí lo único que nos cambió todo este tema de que se nos puso la Copa tan rápido de golpe, bueno, gracias a Dios creo que hubo una buena medida por parte del Consejo Federal de posponer el partido con Madryn, también creo que hubo buena predisposición de la gente de Madryn, que eso también hay, así cuando las cosas son malas también hay que reconocer cuando las cosas son buenas, pero bueno, medio raro, en 10 días se puso un partido, creo que la Intendencia de Cutralcó quería que sí o sí el partido se jugara allá, a su vez a Santiago le conviene porque hay fecha FIFA y obviamente tienen todo el potencial, pero bueno, hay que vivirlo como lo que es, alguna vez ya lo dijimos, es un premio, esto se da porque nos ha ido bien, o sea, si nos hubiese ido mal hoy no estaríamos pensando en esto, así que es positivo para el club y para todo. ¿Tener ese envío anónimo puede llegar a ayudar en el comienzo del campeonato, digo, sabiendo que tienen otro objetivo más en el medio? Sí, el objetivo es el federal, lo de la Copa realmente son premios para todo, porque realmente nos tocó enfrentarnos con dos equipos de primera, hay que ser sinceros, porque si bien Newell era un equipo muy importante, también San Juan venía de recién descender, de haber armado, mantener la base, llegó con una preparación mucho mejor que la nuestra por el tiempo, o sea que también fue algo importante, ahora sabemos que vamos a enfrentar a un rival que por ahí algunos por nombre se creen que es poco, pero es un rival que llevó 25 refuerzos, que ha arrancado la Superliga empatándole al último campeón, ganando partidos, no va a ser fácil, pero bueno, como todo, nosotros tenemos confianza en lo nuestro, hoy con la cabeza metida en San Luis de lleno, esta noche partimos rumbo a San Luis, a jugar con uno de los candidatos, estudiante, un equipo que mantuvo la base, sé que le ganó a San Lorenzo por Copa Argentina, tiene muy buenos jugadores, un apoyo gubernamental muy fuerte, con una entrada de plata muy fuerte para el club, pero bueno, siempre hicimos lo mismo, nosotros con las armas que tenemos tratamos de siempre dejar bien sentados los colores de Villa Mitra. ¿Se trajeron muchos refuerzos, digo, pensando en el objetivo de ascender, o por lo menos estar en pelea? Nosotros hicimos un recambio, porque se fueron 10 jugadores y trajimos 9, lo que se intentó es que eso después lo dirá el campeonato, si así, tratamos de que haya más competencia, el año pasado quisimos hacer lo mismo, por ahí, esto es fútbol, a veces un jugador del cual vos esperás que te dé más, por ahí no lo logra, porque no llegó al objetivo, porque no se amoldó a lo que uno pretendía, entonces, más que nada, lo que hicimos fue eso, fue recambiar, se fueron 2 o 3 jugadores que por ahí la intención nuestra era retenerlo, pero bueno, alguno por alguna oferta superior económica, otro por un salto de categoría, como lo de Maxi López, pero bueno, en línea general estamos conformes, el club nos da todas las herramientas, sabemos hasta el presupuesto que podemos llegar, pero siempre intentamos ingeniarnosla y tratar de hacer las cosas bien. Que esté Olimpo en la divisional, ¿cambia un poco las expectativas de la gente también? Digo, la presión de decir, bueno, hay que tratar de estar mejor que ellos, por la rivalidad de siempre. Sí, es un clásico que hace muchos años que no se juega, Olimpo hace, creo que, no sé si 5 años, Olimpo estaba en primera y Villamite estaba en el Federal B, entonces hoy encontrarlo en la misma categoría, realmente está bueno, la verdad que a uno, por más que no le guste a alguno, a mí me hubiese gustado que nos encontremos en el Nacional B los dos, haber estado los dos más altos, porque realmente creo que tenemos que hacer una autocrítica en el fútbol bayense, se llegó a tener equipo en el Nacional B, se llegó a tener equipo en primera, y hoy por hoy, lo máximo que hay en la ciudad son 3 equipos en el Federal A, el año pasado el Federal Amateur, que generalmente los equipos nuestros siempre había un ascenso, quedaron en el primer cruce del Plagueo, quedaron afuera, así que por ahí tenemos que hacer una autocrítica, porque es importante que el fútbol de Bahía esté alto, porque es una fuente de trabajo para los jugadores, para nosotros, y obviamente ojalá nosotros este año podamos lograrlo con Villamitre. La gente conoce la impronta de Carlos Mugo como entrenador, pero ¿con qué se va a encontrar? ¿Hacia dónde va a apuntar este Villamitre? No, lo de siempre, nosotros tratamos de ir partido a partido, de siempre tratar de ser protagonista en todos los lugares, respetando al rival hasta el punto de que hay que respetarlo, pero creo que no es muy distinto a lo que venimos haciendo siempre, trabajamos mucho, que es lo que nos gusta, creo que somos un cuerpo técnico de perfil bajo, que le gusta laburar, y bueno, hemos encontrado un grupo de jugadores que también tiene esa mentalidad, como te digo, estamos muy cómodos en el club, nos tratan muy bien la dirigencia, la gente, sabemos que esto es fútbol, son resultados, que por ahí hoy te va bien y por ahí en algún momento si te va mal la gente no lo va a entender, pero bueno, nosotros esto es trabajo y como te digo, esperemos que tengamos un buen año.